Música Decía, primero agradecerles que estén aquí de segunda vuelta porque hace poquito que es lo que yo le decía a Eric y a Enrique que este, que pena con ustedes, ya estuvieron aquí cuando sacamos un sencillo hace poco hicimos este, la rueda de prensa, pero creo que fue en otro lado, en otro lugar y ahora, pues les voy a contestar lo mismo de la vez pasada, copy-paste no, ahora realmente ya la salida del disco sale el viernes, el viernes 22, sale el viernes y la verdad que que, pues yo quedé muy contento con el, con el resultado del disco pero que las náhuas aquí ya no se pasan Pongas y las chicas para Bueno, les decía que es un disco que la verdad que a final de cuentas me sentí muy a gusto de hacerlo cuando nos vimos estábamos lanzando el primer sencillo todavía no terminaban el disco o sea, de hacer este, finales armados, arreglos de de, pues todo el proceso de postproducción y este, yo creo que está muy bueno porque lo digo porque no me han dado discos, pero este, entonces yo lo escuché antes ya que se fuera a masterizar y la verdad que yo creo que está muy bien balanceado el disco tiene, tiene, tiene canciones, eh, mi tempo, moviditas, eh, es, es, es el, eh, el rompecabezas 2 y la veo en nuestro rompecabezas porque fue un disco y es este disco igual, eh, que trae de todo trae canciones inéditas, trae duetos, trae, eh, algunos covers no tan conocidos y este, entonces esa mezcla que creemos que funcionó bien porque el disco pasado va a salir camino muy bien y, y bueno, con, con autores que nos, nos han prestado sus canciones y que nos han mandado sus canciones y este, entonces, es un disco, creo yo, que muy completo tenemos tres retos ahí, el primer sencillo fue con María León eh, 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 no te vayas todavía, una canción de Cani García este, luego hay un, eh, un dueto con Meleni que creo que se llama Bensusados eh, hay otro dueto con, con, este, Andrés Espeda eh, gran cantador y, este, y, hay una canción que Relly nos escribió, este, eh, Héctor, eh, Greci, el italiano que es el productor también me tuvo un tema, este, hay, de quién más tenemos ahí de, de, de Mesa Peña, de Cani, de Héctor, eh, de Carlitos Macías este, 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 que es un talentazo eh, de Carlos Macías y, y bueno, ahorita se me, se me van a ayudar pero, yo creo que estuvo, estuvo muy bien el disco trae, trae, eh, los temas y aparte trae el DVD donde, que grabamos todos los temas el mismo ejercicio que hicimos con el disco anterior ahí grabamos todos los temas en un, en un foro y, este, y, y bueno, pues esperando que la gente reaccione eh, por lo menos como reaccionó en el disco anterior, no este, cabenó muy bien, repito y, ojalá este, 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 tenga la fuerza también suficiente yo creo que sí este, no es que lo haya cantado yo sino que, eh, el, la mezcla de canciones la mezcla de letras, eh, todo está muy, muy bien, este, combinado, no de, de tratar, y tratar siempre de aprender, no o sea, eh, cuando dices que ya, ya te sabes todo o sea, que ya no tienes nada que aprender yo creo que esto se volvería un poco tedioso y aburrido, no yo siempre, siempre he tratado de, de aprender de, de todo, no o sea, cuando estoy cantando, cuando estoy dando X notas descubrir tus, este, tus limitaciones para irlas trabajando este, y, y nunca acabas con eso, no tú siempre tienes, yo creo que ese, 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 ese estar eh, dando vuelta, pues la gente se da cuenta de que, de que de que tratas de agradarlos y de que sigues buscando y sigues buscando para poder permanecer, no es, 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 es lo difícil, no o sea, de repente puedes dar un batacazo con una, con un buen tema, me entiendes, pero el que darte ahí es, es, es requiere de mucho mantenimiento, de estar ahí, de estar ahí obviamente, sobre todo, es muy importante la participación y el apoyo que recibes, o que recibimos cada uno de sus disqueras, y este, porque a través de ellos a hacer los discos, a hacer las promociones, este, llegan a ustedes y llegan al público, ¿no? Y con un trabajo nuestro entonces, pues yo creo que hay que siempre tener en, 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 en la cabeza el tratar de aprender, ¿no? Y me refiero a cualquier, a cualquier, cualquier profesión y cualquier, cualquier trabajo, ¿no? para no caer en lo, en, 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 dijo de otra vez, o sea, como cantando bella, que es, a ver, que era en el 86 y la sigo cantando, ¿no? es un tema, tú no puedes, no sé, o por lo menos Lucerito y yo no, no, no hemos enseñado a los niños, o sea, los hemos enseñado a que ellos disfruten la vida y que, y que, y que la ven como es, ¿no? Si uno no tiene pareja, eso está bien o vivirán los niños o no, pero ellos deciden, o sea, no, 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 tanto ella como yo no, no les imponemos qué hacer y qué no hacer, ¿no? Hombre, sí, si de repente están mal en calificaciones, pues podrás decir, oye, métete aquí o no vas de fiesta o algo, ¿no? Pero, pero, pero creo que desde chicos ellos, este, han ido creciendo en, 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 en este sistema, ¿no? Ya, en este sistema de que, bueno, si yo tengo pareja o yo a veces, este, a veces, y es, los niños ya, o sea, ya están en edad de entender prácticamente todo, ¿no? Mira, yo creo que, yo creo que, yo creo que es importante, sobre todo, no es fácil hacer un disco, ¿no? O sea, desde el primero hasta, ahora yo me acuerdo de los tres primeros discos, que fue, el primero fue El Soñador, ¿no? Sí. Que salió Bella, poco a poco y Bella, que es decir, esos tres los hizo Miguel Velasco y ese primero, con su nombre Miguel Velasco, este, él lo hizo sin, sin conocerme a mí, él tenía, el mismo ya, no pasa descanse, le había mandado una foto, este, ¿está tomando mi teléfono, no? Claro, pues, ¿no es algo? ¿Dónde me da más de la foto? Este, me acuerdo que Miguel me platicaba, ¿no? Oye, puse la foto junto a mi escritorio, ahí en que co-cina, en España, y yo llegué llegué a España a grabar ese primer disco ni conocía a productor a Blasco, a Jesús Luz ni conocía ni siquiera las canciones que iba a grabar ¿me entiendes? entonces, para tener en relación con lo que dices que este disco está bien es un disco que lo trabajamos un poquito ya a diferencia del anterior que fue Héctor Regretsch, el productor pero ahí no nos conocían entonces cuando ya te conoces y ya haces discos ya sabes como trabaja uno como trabaja el cantante creo yo que se siente el disco al final el resultado como más relajado o sea, de repente el disco se siente este cuate lo cantó con la fuerza o no sabía bien la canción o no proyectó bien entonces es muy importante sobre todo llevarte bien con la gente con quien va a producir uno, dos que te conozca tres el repertorio es lo más importante o sea para que un disco jale depende del repertorio depende del repertorio que es lo más difícil es lo más difícil de escoger ¿no? igualmente vamos al disco no, yo quiero el repertorio no, yo quiero el repertorio no pero este este vámonos más hacia hacia caribeño vámonos más hacia hacia country no sé ¿no? este ya conociéndose las cosas oye mucho más mucho más este fáciles ¿no? y este pero como dices sigo igual por fin no 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 puedes poner este otra cara de la que eres ¿no? o sea te das cuenta cuando tú como público o ustedes como como medios te dan cuenta de cuando cuando un artista te está mintiendo o no ¿no? en sus acciones y en su lenguaje corporal y en su manera de cantar ¿no? entonces pues mira yo trato de cumplir con la palabra que me toca el disco que es poner la voz este y y y meterle un cucharad a los temas ¿no? nada más y entonces por eso hasta la foto en la foto este este pues no lo que espero es seguir evolucionando ¿no? tú tienes que ir avanzando tienes que ir avanzando tienes que ir entendiendo cómo son las nuevas formas de de vender un disco por ejemplo es muy diferente de vender un disco ahora como se venían los ochentas este es muy diferente como 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 promocionabas un disco antes a como lo promocionas ahora este te tienes que adaptar a todos los cambios adaptarte a toda la la digital ¿no? que hay que meterse ahí a que ya está bajando el en el formato de CD está 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 virando un poco hacia lo digital bueno mucho pero no y este pero tienes que 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 crecer con eso ¿no? este así así pasó cuando pasó de análogo por lo que he sido en los 90 ¿no? cuando pasó de análogo a a digital ¿no? entonces este es cosa de de adaptarte siempre ¿no? pues mira yo creo que si o sea tiene razón en ese sentido este don Armando de que ha cambiado la industria ha cambiado la industria radicalmente ¿no? este hacia digital hacia plataformas digitales sobre todo en cuanto a la a la a la a la venta ¿no? pero por eso es por lo que cuando se hace un disco con la disquera ¿no? tú tienes que dar un bonus para que a la gente le 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 interese comprar ese ese disco ¿no? en el caso cuando haces un disco más el DVD ¿me entiendes? este son fórmulas que tienes que ir actualizando a la cara rasgo ¿no? entonces estos discos por lo menos el de la cabeza es cano también de las artes lo hemos sacado con Bébelet ¿sí? y este y mucha gente que raspe el Bébelet físico y todavía hay gente que por ejemplo siento que hay un como un aire de que cada vez empiezo a ver más LPs ¿no? en venta o sea para comprar o sea los chavos jóvenes José Mico por ejemplo este al lugar donde vamos el país donde vamos él busca la tienda de donde venden discos para ir a a comprar el LP ¿no? sí le tuve que comprar su una mesa porque este pero 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 a él le encanta y a muchos chavos muchos chavos están metiéndose al LP imagínate estaría fabuloso porque es otro sonido es es más más robusto el sonido más este no tan comprimido ¿no? pero este pues tienes que ir caminando a a ritmo de de que va marcando el mercado ¿no? nos queremos mucho y somos grandes amigos es algo que nunca se perdió ¿no? la amistad fue lo primero y sí y sí la amistad y convivimos mucho estamos niños y este y ya te dejo lo primero casi mi lo primero